Un momento, un momento, quiero presentarte de forma apropiada. Con ustedes, Tendry Martínez, Tendry Martínez, El Capitán. Ya lo saben, se la ruta de la calle con El Capitán a través de la calle 96.3 FM del Grupo de Medios Telemicro. Síguenos en redes, arroba El Capitán RD. Síguenos. Señores, yo tengo por aquí, tenemos la información de que mucha gente se ha quejado con esto de la energía eléctrica. Y mucha gente, o sea, tenemos información de que mucha gente se queja, vemos. Y yo le doy un consejo, por ejemplo, en lo personal. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Esto es una opinión personal. Si usted siente que la energía eléctrica, en un sentido, le puede dañar sus equipos, compre reguladores de voltaje. Póngalo en la nevera, en el enchufla del televisor, donde sea, en todo lo que usted tenga, lo que es algo eléctrico, póngale su regulador de voltaje. Así que cuando se va la energía eléctrica, protege. Y cuando llegan también esos apagones, ese relajito, ese arbolito, así como dicen. Así que mucho cuidado con eso. Y también a los emprendedores. Sé que es difícil, pero todo es planificación para desarrollarte en tu negocio y también en tu economía. La situación está complicada, pero vamos a darle, búsquese, en vez de invertir, al menos que sea la salud, en cosas, por ejemplo, usted tiene un salón o una peluquería. Un salón o una peluquería, que son los que más sufren en fin de semana y son los que con energía eléctrica trabajan. Ahora, hágase una pequeña inversión de un inversor, regulador de voltaje, inversor, ah, que está difícil, pero deja de beberte tu wiki y tu cerveza a fin de semana y meterte en un vehículo nuevo y lujos personales, atiende tu negocio, tu emprendimiento. Eso es un consejo. Cómprate un inversor e invierte en un inversor. Entonces, usted, de salón, invierte en una planta, una pequeña planta eléctrica, en embarques, en todos lados. Entonces, a esa secada de cabello, usted le aumenta 200, 300 pesos. O sea, hasta 100 pesos, porque usted le aumenta 300 y está acostumbrado a secar un fin de semana a 10 mujeres en un billete. Ahí está la gasolina del día entero, completito de la semana. Así que, haga un lío, en vez de hacer el lío en cosas personales, en pinta, en flow, no, espérate, invierte en tu negocio. Si estás sufriendo con la energía eléctrica, déjame comprar una planta, déjame hacer un lío, una planta, un inversor, y así no sufre, y tu negocio sigue prosperando, donde tú tienes entrada. Eso es lo que yo entiendo. Si usted no puede, busque ayuda en ese sentido. O si no, siga ahí tranquilito. Porque, según nos informa, esta época de calor hace que muchos cables se calienten, que venga mucho mantenimiento, muchos, muchos mantenimientos, y que los apacones sean prolongados, sean largos, dos, tres, cuatro horas. Entonces, usted lo que tiene que hacer, planificarse. Entonces, inversor, no puede. Una planta, puede. Bueno, señores, los fines de semana, yo seco tal hora, tal hora. No hay cliente, apágame la planta. Bien. Normal. Pero tienes que planificarte y dejar una cosa, ¿por qué? Dejar una cosa, ¿lo quieres o lo necesitas? ¿Qué necesitas? Soluciones para tu emprendimiento. Salón, peluquería. Entonces, en vez de cosas personales, a menos que no sea la salud, que tu casa, que tus servicios, te da un bochinche, bebiendo, que pinta, que flow, que esto, gastando dinero innecesario, haga una inversión en un inversor o en una planta eléctrica, el que puede. Ese es mi consejo, porque estos apagones están complicados. Un momento, un momento, quiero presentarte de forma apropiada. Con ustedes, Dendry Martínez. Dendry Martínez. El capitán.